Bienvenidos a Empresas de Argentina. Hola, bienvenidos a Empresas de Argentina. Nos encontramos en el segundo congreso de Afipia, en la sede de Faba. Y les vamos a estar mostrando y resumiendo un poco esta reunión. Y también les vamos a mostrar cada disertante que participa hoy. Bueno, nos encontramos con Julián. Él nos va a asesorar en el congreso sobre sus productos y nos va a contar un poco sobre sus expectativas hoy acá. Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Julián Locatelli, yo soy bioingeniero. Trabajo como responsable comercial en la empresa Arliquid. Nosotros tenemos los equipos necesarios para el tratamiento de oxigenoterapia en los pacientes que tienen fibrosis y que necesitan oxígeno para poder sobrellevar las actividades de su día a día. Ya que no pueden de manera propia abastecerse con el oxígeno necesario del aire ambiente. Sino que necesitan más oxígeno, por decirlo de alguna manera. Que necesitan más oxígeno para poder oxigenar la sangre y así poder tener un tratamiento eficaz para el día a día y para poder sobrellevarlo el día a día de a mano a la enfermedad. Contanos un poco, ¿cuáles son los principales beneficios del producto? El oxígeno lo necesitamos básicamente para vivir, todo el mundo lo necesita. El problema es que en estos pacientes donde la capacidad pulmonar está muy limitada necesitan una concentración extra de oxígeno para poder llevar el oxígeno a la sangre de una manera más eficiente y como lo hace cualquiera de las otras personas, digamos. Es decir, el oxígeno es un medicamento más que es necesario para el tratamiento de estos pacientes para que puedan, no se cansen sobre todo. La gente cuando camina, hace actividad física, por ahí siente que le falta el aire y es justamente por eso, porque no pueden captar el oxígeno del aire y necesitan una ayuda extra para poder captarlo y poder llenar el oxígeno necesario a la sangre para alimentar todo el cuerpo. Buenísimo, súper importante tu participación acá. Así que muchas gracias por estar hoy aquí. No, no, gracias a ustedes. Gracias.